¡Hola gente! ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que estén pasando muy bien, que estén teniendo un mega excelente día. Por si no se dieron cuenta, ya terminamos el especial de Falaris de Dear and Grey. Si no lo han visto, acá está la lista de reproducción para que puedan ver todo ese álbum. Hoy venimos con una recomendación que nos han pedido mucho, que es el grupo de Nemófila, la canción Ada Vanna. Si les gusta el video, les gusta la canción o les hacemos pasar por el vato, pueden ir a suscribirse ahí abajo, darle like, comentar y compartir para que más gente lo pueda ver. También nuestras redes sociales por acá abajo, personales y nuestras redes de ocio, el Twitch del señor Pinchuski y el TikToker. Nemófila, Ada Vanna en 3, 2, 1, ya. ¡Opa! ¡Power, power! Se sintió en esa íntima. ¡Ahora es la guitarra! ¡Para es que la guitarra que fue esta, es el Paz de ver puta! ¡Para es la guitarra! Es que la guitarra que fue esta, es algo de puta. ¡Para es tu chulo! BB із.... ... gifted a fo Y U WHICH X2 Mezun Trang V even Esa El En La M K E T En Ros Nat ¡Suscríbete al canal! Le da demasiado color, demasiada presencia. Sí, sí, le da poder a la canción, o sea, tiene como ese toque ahí. Es la que marca. Muy tuanis. Muy pichuda. En esta la mano ha tirado tanto scream o tanto gutural, pero ha estado pichudo. Pero es que el que tiró ahorita es tuanis. Ah, sí, sí, pero me gusta su voz melódica, la verdad. Sí, esto, muy tuanis. El coro está pegadizo. Mi pregunta es por qué tienen esas flores. ¿Será que a la bala significa algo en la flor? Ahora sí. O sea, una flor de ella. Díganos por qué el nombre. ¡Suscríbete al canal! Me gusta que las más puedan meter ese scream para que sean diferentes a los dos grupos. Sí, que no sean solo las partes melódicas, mientras que la gente está acostumbrada. ¡Oh, oh, oh! Más de solas, solas tocarte más. O sea, quiero al menos bajar un 1% de lo que toca a ellos. Más de solas, solas tocarte más. 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 Hacemos crecer a la familia y así también tenemos más oportunidades de conocer más grupos, conocer más reacciones. Cambian, cambian. Más de solas, solas tocarte más.